Soy el parrandero, me gusta el licor, y entre los tronqueros yo soy el mejor. Soy el parrandero, me gusta el licor, y entre los tronqueros yo soy el mejor. Y a lo hacendado, le robo cacao, para andar contento y siempre bacaneado. Y a lo hacendado, le robo cacao, para andar contento y siempre bacaneado. Siempre bacaneado, pero sobre todo por este gran concierto que vamos a tener el 10 de octubre en el Teatro Nacional Sucre. Les espero con mi corazón abierto a esta canción tricolor. Nos vemos ahí.